Hola, muy buenos días, gracias por su asistencia. Estamos hoy en la Alcaldía de Medellín dispuestos a contarles cómo es el proceso transaccional que deben realizar todos los proveedores para participar en los procesos de contratación pública que se adelantan acá. Los invitamos a participar, a que cualquier duda que tengan puedan presentarla durante la charla y ustedes queden muy bien informados sobre cómo se presentan las propuestas en la Alcaldía a través de la plataforma transaccionante Comprasum. Bienvenidos. La Secretaría de Suministro y Servicios, específicamente el programa de gestión de proveedores. En este momento estamos, ¿por qué están acá ustedes? Porque los invitamos por si ustedes son proveedores actuales o potenciales proveedores, ¿cierto? Porque se han presentado a los procesos de contratación, de pronto no han ganado este año o se han presentado y de pronto han quedado a un peligro de ganar. Entonces la idea es que participen en esta charla. ¿Por qué la estamos haciendo? Porque el próximo año, a partir del 1 de enero de 2020, Colombia Compra Eficiente, que debe ser el director de la contratación pública en Colombia, nos sacó una circular y nos dice, señores, académicos y gobernaciones y varias sociedades a nivel nacional, ustedes a partir del 1 de enero tienen que publicar todos los procesos en el SECOP2, ¿cierto? Levanten en la mano quienes ya han participado en el proceso del SECOP2. Bueno, ¿quiénes no tienen idea del SECOP2? Un poco infinito. Entonces, la idea es, en un momento, la capacitación que vamos a dar, inicialmente, no estaba en la invitación, pero queremos dársela como valor arriesgado y es un suminutico de sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una resolución 0312 de 2016-2018, la cual queremos compartirles a grande, en forma general, para que ustedes la tengan en cuenta, porque en la parte de ejecución, ¿cierto?, se la van a exigir. En el control, en la, en la, en la, pues van a ver algunos, como apartes referidos a esta, a este sistema de gestión, pueden cumplir todos los proveedores, también, ¿cierto? Y ya la parte del SECOP2, la vamos a hacer en dos partes. La primera parte del SECOP2, la vamos a poner en media hora, y la segunda parte la vamos a poner en media hora, lo que señalará la otra parte, ¿cierto? Muchas gracias por asistir. Sabemos que hoy en día estaba, pues, en un complejo, complicado, no solo no había 80 personas inscritas, pues, debemos cumplir que no lo hayan confirmado, pero sabemos que, como nosotros, puedo decir, que son todos los domineros, también, obviamente, que mirar a la jugada, porque, pero creo que no habrá problema. Bueno, buenos días para todos, mi nombre es Adriana Betancur, estoy en gestión de proveedores, he trabajado como logística, y, pues, esto es un trabajo conjunto, porque todos estamos acá para aprender, nada hay que aprender. Si tienen preguntas, se pueden ir haciendo en el transcurso de la presentación, las vamos despejando, pero si también tienen aportes, son muy bien recibidos, porque, como les digo, todo acá está en construcción, ¿cierto? Si hay alguna cosa que ustedes no entiendan y creen que debemos ampliar, también lo hacemos, ¿listo? Secop2 es una plataforma que está en Colombia Compa, antes era Secop1, está en sancionar, donde nosotros que vamos, básicamente, es a tener una cuenta, es lo que nos compete como proveedores, en este caso ustedes, ¿cierto? Nosotros, a su vez, también tenemos una cuenta, pero como compradores, tenemos otro nombre. Listo. Entonces, vamos a mirar, Secop2 será obligatorio para todas las entidades estatales del orden nacional y territorial, en toda la ramada del pueblo, y solamente era la publicación de los documentos del proceso, no más, únicamente. Aquí yo creo que muchas personas les tocó con Secop2, tenían que traer sus propuestas, ir a la... Perdón, Secop1, tenían que ir a la caquilla y dejar allá sus documentos y todo eso. Con Secop2 no, es todo transaccional, no tiene que venir acá absolutamente a nada, hasta que ya sea, digamos definitivo, cuando ya ustedes, de pronto en algunos se les convoca para hacer una parte de riesgos, pero no es en todos los procesos. Pero todo es transaccional, es decir, abren su cuenta, tienen su cuenta. Como lo dicen, buscan que todo el proceso de contratación pública sea en línea, incluso de la presentación de la oferta. Listo. Y vamos a mirar también lo que es la tienda virtual del Estado colombiano. Es otra operación secundaria, donde están los acuerdos marcos de precios, agregación de la remata y compra en grana almacén. ¿Alguna persona aquí ha hecho ventas a través de la tienda virtual? Bueno. Como les digo, es una gran tienda donde las entidades compramos, pero generalmente son cosas de gran volumen y, por ejemplo, se consigue transporte. Si se empieza a comprar un vehículo, generalmente lo hacemos a través de la tienda virtual. Hay algunas cosas. Ustedes también se pueden, también pueden trabajar a través de la tienda virtual. Así sería, pues, ustedes buscar cómo llegar ahí. También se tienen que inscribir en Secop 2, hacer todas las transacciones de Secop 2. Vamos a mirar un video sobre Secop 2. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. Secop 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015, Colombia lanzó el Secop 2, la nueva versión del Secop, que pasa de la simple publicidad a una plataforma transaccional. El Secop 2 permite a compradores y proveedores realizar todo el proceso de contratación en línea y al público en general consultar en línea la actividad contractual de las entidades estatales. Así, el proceso de contratación ganen transparencia. Compradores, proveedores y público en general pueden hacer seguimiento a las fases del proceso de contratación desde el inicio hasta el cierre. El Secop 2 asegura la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. En el Secop 2, los proveedores son activos, pues deben registrarse y tener interacción con las entidades estatales a través del sistema. Pueden solicitar informes sobre los procesos que les interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. El proveedor registrado en el Secop 2 es responsable de actualizar su información relevante, como por ejemplo, su experiencia. También pueden presentar sus observaciones en los procesos de contratación y sus ofertas en línea. Los informes y la correspondencia generada durante la ejecución del contrato pueden enviar en línea formando así un expediente digital del proceso de contratación. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general pueden consultar el Secop 2 sin necesidad de registro, pues tienen acceso a los procesos de contratación y sus documentos en la opción de búsqueda pública. Para facilitar los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente ofrece los manuales guías y documentos tipo a los partícipes del sistema de compra pública. Colombia Compra Eficiente pone a disposición la mesa de servicio a la cual puede comunicarse para consultar y buscar apoyo sobre el uso de las diferentes herramientas. La contratación pública en Colombia es fácil, ágil y segura. Colombia Compra Eficiente. Bueno, entonces, continuando con el Secop 2, vamos a mirar los beneficios que se tienen. Que tiene un proveedor que era usar el Secop 2, se ahorra en el desplazamiento, tiene un uso de desastres y no tiene que venir a tratar de la correspondencia, ahorro de papelería y de impresión, la publicación de los resultados se hace a través del Secop 2, por tanto, se consulta inmediatamente. Hay menos costos. Entonces, en la parte de costos, vemos que hay unos beneficios muy grandes, ¿cierto? Vamos a mirar los papeles para participar en el proceso de contratación. Como ya les dije, nosotros también nos tenemos que inscribir Secop 2 y ustedes. Entonces, registro del usuario, hay un administrador, una creación, una configuración de la cuenta y se pide el registro de los usuarios que se registren y soliciten acceso a la cuenta. Tanto ustedes como nosotros podemos tener varios usuarios de la misma cuenta, ¿sí? Pero se les dan unos permisos. Básicamente, el proveedor hace la cuenta y nosotros también hacemos la cuenta. Se designa el usuario y se hace la configuración. Es sencillo. Bueno, el principio de Secop 2 es a través de colombiacompras.com.com Secop 2. Entonces, el registro de un usuario, proveedores, Secop 2. Aparecen compradores, proveedores y ciudadanos. Así va a salir cuando ustedes se metan en Colombia Compra y se metan en la parte de proveedores. Hay una parte aquí importante que tenemos que mirar y es la parte del registro. Uno se puede registrar por dos lugares. Por este y también nos podemos registrar por este. Aunque aquí dice, es usuario registrado, nos podemos dar cuenta que si nos metemos por acá, también hay una razón que nos dice para registrarse. Por acá hacemos la búsqueda de los procesos y por acá los planes anuales de adquisición. Quiero detenerme un poquito en los planes anuales de adquisición con lo siguiente. Estamos terminando el año y para el próximo año lo primero que va a salir son los planes anuales de adquisición. Quiero decir, es como la lista de mercado que va a ser cada entidad pública. Porque lo que les estamos explicando no solamente sirve para municipio de Medellín, sirve para cualquier entidad estatal. Entonces ustedes, a través de los planes anuales de adquisición, pueden consultar la lista, digámoslo así como de mercado, de cada una de las entidades que presentan qué es lo que van a necesitar en todo el año. Ahí también se va a colocar la fecha en que es posible que salga esa compra, ¿cierto? De lo que es insumo, servicios. Es una idea, digamos, general, porque pueden haber cambios. Inclusive los planes anuales de adquisición se pueden estar en versiones y podemos llegar a la versión 31. Es decir, es importante que ustedes lo consulten. Por eso me detuve acá, porque en este momento pues ya no hay caso en los planes de adquisición, ya lo que se compró. Pero para el próximo año, a partir de los 15 días más o menos del mes de enero, si empiezan las entidades, tienen la obligación de montar los planes de adquisición y se van a ir cambiando, digamos, en varias versiones. Bueno, continuemos con la parte que tiene que ver con el registro. Entonces ya estamos acá en proveedores. Así nos vendemos a proveedores. Pasos previos. Registro del proveedor. Configuración de la cuenta. Creación del proponente plural. Y la parte ya que es la contratación como tal. Se presentan las observaciones, la manifestación de interés. Se presentan las ofertas. Ahora hablamos un poco sobre la subasta electrónica. Y la parte de la gestión contractual. Esta primera parte que ustedes ven es en la que yo, básicamente, sobre todo estas dos, vamos a trabajar a profundidad, ¿cierto? Que es cómo se registra y la configuración de la cuenta. La otra parte la va a trabajar mi compañera Mayra, que es la que tiene que ver ya con la presentación de las observaciones, la manifestación de interés, la presentación de la oferta. En este momento todavía está lo que yo sé. No tenemos nosotros, municipio de Medellín, la subasta, pero se está trabajando en esta parte. Y todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión contractual, que es la parte que tiene que ver después de que yo ya me gano un contrato, entonces, ¿cómo tengo que subir toda la documentación, cierto? Para que ustedes tengan más o menos una idea clara de cómo se puede hacer la parte contractual. Registro de proveedores. Cuando nosotros nos presentamos en la parte de registro de proveedores, ¿cómo me puedo registrar? Esto que ustedes ven aparece en Colombia Compra. Hay una parte de acá, me vuelvo, hay una parte de acá, es paso a paso, descarga el PDF y ve el video. Ustedes lo pueden hacer todas las veces que quieran. Nosotros lo que estamos es enseñándoles a ustedes cómo meternos en la página y cómo aprovechar todo lo que tiene la página. Pero todas las veces que ustedes quieran mirar el video de cómo me registro, o bajar un PDF, o mirar el paso a paso acá, lo podemos hacer. Simplemente nosotros estamos guiándolos para que ustedes sepan por dónde se hace todo este proceso, para que les quede claro. Aquí nos explican el paso a paso que se cortó los tipos de usuarios, los registros de los usuarios, los documentos para usuario registrado, administrador, la creación de las cuentas, la solicitud de acceso y aceptar la solicitud. En esta parte de creación de la cuenta y la solicitud de acceso, es cuando una persona tiene una cuenta y va a entrar varias personas a ser parte de esa cuenta. Es cuando ustedes le dan la solicitud de acceso y aceptan la solicitud. Vamos a mirar entonces primero los documentos que debo tener yo listos antes de empezar a hacer un registro. No es registrarme y luego querer montar los documentos. No, primero vamos a mirar los documentos porque cuando ya voy a estar con todos los documentos listos, empiezo el registro. Ahí sí empieza el registro. ¿Por qué les aclaro esto? Porque él no les va a dar la opción de yo pasar si no tengo los documentos todos listos. Entonces a algunas personas les ha pasado que lo hacen y después dicen es que no me registre, no, usted no se registró porque no montó los documentos. El sistema no le permite sino avanzar cuando usted tenga todos los documentos listos. De lo contrario, perdí el tiempo listo para que les quede claro. Bueno, hay unos formatos para compradores y hay unos formatos para proveedores. Vamos a mirar los segundos que son los de los proveedores que en el caso de ustedes. Nos habla del formato de experiencia, el formato de capacidad financiera y organizacional. Aquí nos dice persona natural no obligada a llevar contabilidad y formato de indicadores de entidad sin ánimo de lucro. ¿Quiénes son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad? Por ejemplo, un profesional que se quiere presentar y que se debe registrar en ese corto, esa persona no está obligada a llevar contabilidad, esa persona debe montar este formato. La experiencia debe montar el formato de experiencia. La capacidad financiera, en este caso, no, no, no aplica. Y hay una para las entidades sin ánimo de lucro. En este momento, ¿qué entidades sin ánimo de lucro hay acá? Muy bien, listo. Es este formato, ustedes saben que lo tienen que llenar al... Listo. Entonces, vamos a mirar el formato de experiencia. Bueno, el formato de experiencia es una lista de los contratos del proveedor, con el sector público o privado, no importa. Les voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros trabajamos y tenemos el RUP, ¿cuántas personas aquí tienen el RUP? RUP. Entonces, en el RUP encontramos estos códigos de clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas. Por eso les pregunté cuántas personas tenían el RUP. ¿Por qué? Porque no, ya no es tan difícil para ustedes, simplemente lo sacan. Y aquí colocan el objeto de cada contrato. ¿Sí? Luego, la fecha en que inició el contrato, la terminación, el valor del contrato. Aquí sí fue un contratista que yo tengo, aquí dice singular o plural. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me presenté en un consorcio, o me presenté solito. Bueno. Contratación con el sector público o privado. Ah, que yo contraté con el municipio en algún momento, con alguna entidad. Listo. Y dice, datos del contacto, área de identidad estatal encargada de la supervisión del contrato. Básicamente, esto es quién, la persona con la que yo tuve siempre el contacto, mi supervisor, o la persona de contacto de la empresa. Bálabas simples. ¿Por qué? Porque, ah, pero es que no había una persona, no había una, ay, pero si había una persona, es esa persona a la que en algún momento se pueda llamar y se pueda contactar. Si la persona no existe en la empresa, debe haber un archivo, sí, claro. Acuérdense que ustedes tienen los documentos de soporte. Eso es muy importante y por eso saca la información. Pero la empresa sigue y usted tiene el soporte. A ver, cuando ustedes hacen un contrato, hay dos o tres cosas que les quedan básicamente. El contrato, la copia del contrato. Las capturas. Bueno, recuerden que es que estamos hablando de experiencia. Bueno, por eso les digo que en las empresas hay trazabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted generalmente, a cierta de su empresa, los contratos generalmente las personas los guardan, los escanean. Entonces, ahí tienen el soporte. Por eso les pregunto lo del ROOP. Porque lo del ROOP es muy importante. En el ROOP va quedando toda esa trazabilidad de la experiencia que ustedes tienen. Entonces, algunas personas dicen, no, pero es que ya la empresa se acabó. Sí, pero es que en el ROOP nos quedó esa trazabilidad. Listo. Entonces, cuando ya tenemos esto lleno, acuérdense que también nos dicen que nosotros somos los responsables de estar actualizando este listado de experiencia. Si usted tiene otra experiencia, entonces baja este y sube otro documento actualizado. Luego les mostramos cómo se hace todo de esta parte. Bueno, sigamos con la otra. Bueno, la capacidad financiera también. Esa experiencia, hay una experiencia, no hay experiencia de un trato, de tres años apenas, pero si usted tiene un contrato hace diez años, no hay un trato gratis. Eso es muy importante que ustedes en los pliegos, que ahorita les explico, en los pliegos ustedes deben leer muy bien qué les pide la experiencia de hace cuánto tiempo. Específica. Porque a veces tiene una experiencia general y no le dicen a usted que la experiencia es en los últimos cinco años o en los últimos diez años. ¿Correcto? Pero en algunas sí, porque es que en algunas cosas se cambia mucho, ¿sí? Y vamos de pronto en insumos, de pronto no tanto, pero en otras cosas de horas, de pronto sí. Les piden una experiencia que sea no mayor a cinco años. Usted ya es experiencia de diez años, en este caso no le dicen a Dios. Listo. Bueno, la capacidad financiera. ¿De dónde sacamos la capacidad financiera? También del rubro. Pero alguien me dirá, es que yo no tengo el rubro. Entonces, hay dos cosas. En los balances, usted puede sacar esta parte de la capacidad financiera. Si no lo sé, pero tengo un contador, tengo un revisor que está, ellos sacan esta parte. ¿Qué es lo que se puede hacer con un caso? ¿Tiene que ser un caso de un grupo? ¿Tiene que ser un caso de un grupo? Ah, bueno, ya les voy a explicar también con respecto a eso. Lo que pasa es que estamos hablando, digamos, a una generalidad. Y luego vamos a mirar solamente el caso en el que usted no le pide, es en las mínimas cuantías. Nosotros aquí tenemos, y esa fue una parte de las charlas de los meses anteriores, de junio hacia atrás, donde estábamos explicando las modalidades de la contratación. En las modalidades de la contratación, la única que no le solicita a usted el ROP, que es la mínima cuantía, que es menor a 82 millones para este año. Toda la contratación mayor a 82 millones que se saca a través de otras modalidades, toda se solicita el rubro. ¿Cuál es el monto que tiene para un PIB de lujo? No, con eso lo estoy diciendo. ¿Es el que te acuerda la categoría de lujo? Bueno, resulta que sí, nosotros somos una categoría especial y nuestro presupuesto es un presupuesto muy alto. Entonces, para que lo entendamos todos así como bien clarito, aquí hay una modalidad que se llama mínima cuantía. Y la mínima cuantía es desde un peso hasta 82 millones. Si yo voy a trabajar eso en mínima cuantía, a mí no me van a pedir el ROP. Pero todo lo que sea mayor a esas cuantías, estamos hablando de licitaciones públicas, elecciones abreviadas, subastas, en todos nos están pidiendo el ROP, el rubro. ¿Listo? Quiere decir, para que lo tengamos claro, si no tenemos el ROP y nos vamos a presentar en cualquier otra modalidad distinta, a mínima no nos podemos presentar. ¿De acuerdo? Sí, sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas se ponen a hacer una cantidad de cosas y cuando llegan al ROP, entonces, ahí les dicen. Y ahí no hay de subsanar. Es que tienes que tenerlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ya estuvimos en la parte que tiene que ver con en la capacidad financiera. La capacidad financiera, como les dije, está en el ROP, está también en los estados financieros. Entonces, vamos a mirar el registro de la cuenta. Entonces, ya nos dijimos que aquí estamos en proveedores y que por una de estas dos, que nos vamos por esta, o por acá, nos podemos registrar. Nos decimos por la segunda, donde les dije registro cero. Entonces, miren que les decimos registro. Y vamos a decir registrar. Esta es una de las formas. Y volvamos a registrar. La segunda es esta. Regístrese en SECOP2. La anterior que estábamos viendo era esta. Ya es un usuario registrado, que para el forenza o el forenza también. Regístrese en SECOP2. Vamos a mirar. Esto tiene tres formularios. Vamos a mirar el primero. Ya tenemos los documentos listos. Fuera de los que les mostré que es el formato de experiencia, la capacidad financiera, la que les mostré si es una entidad sin ánimo de lucro o una persona, ustedes deben tener listo la Cámara de Comercio. Si usted es una persona natural, debe tener lista una copia de la cédula escaneada. Todos estos documentos deben estar escaneados. Algunos me dirán, firmados. Claro, ya vimos que la capacidad financiera sí. Y las personas también le colocan su chulito a la parte de la experiencia. Listo. Y ya tenemos todos los documentos listos, escaneados en nuestro equipo, en una carpetita. Entonces vamos primero a llenar este registro del usuario y luego al final nos va a pedir los documentos. Y los vamos a subir. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces nos dice nombres y apellidos. Aquí es el nombre de la persona. En este caso puede ser el representante legal. Si es una empresa o si es una persona natural. Acá y acá va el nombre de la persona. Si estamos hablando de que es un profesional que se tiene que registrar, entonces acá coloca su nombre y apellido y acá su nombre y apellido. Si es una entidad, entonces acá el nombre del representante legal y acá el nombre de la empresa. Ustedes ven que todo esto está en color rojo. Todo es obligatorio. Hay que llenarlo. ¿Sí? Luego nos pide el correo electrónico. En esto quiero detenerme un poco porque es muy importante. El correo electrónico es el correo de la empresa. No es el correo personal mío. Es el correo de la empresa donde me van a llegar las notificaciones porque yo soy un empleado. Yo me voy. Y entonces la empresa se queda sin poder hacer todo el trabajo. Es el correo de la empresa donde me van a llegar las notificaciones. Y elige el usuario. El usuario es el que la empresa ha designado. No es el que yo quiera. Es el que la empresa ha designado. Ahora distinto es que yo soy un profesional y me estoy registrando que es mi correo y aquí es el usuario que yo le quiera dar. ¿Cierto? De acuerdo a las condiciones, que los niños con mayúsculas, con los caracteres especiales. Y aquí la contraseña. Se la doy yo y la confirmo. Si es una empresa, la contraseña de la empresa. Generalmente para las empresas, aquí va el nombre de este representante legal. Y acá unas preguntas de seguridad que ya todos nos conocemos como las ventas bancarias. Respuestas de seguridad. Y acá el teléfono móvil. Dice, teléfono móvil de seguridad. Si hay uno en la empresa, pues es un teléfono móvil y si no, el teléfono de la persona que se colocó acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Este es el primer columnar. Vamos al segundo. Bueno, aquí nos van a mostrar cómo llenamos ese formulario, ¿cierto? Juan Pablo, nombre blanco, proveedor, proveedor, todo. Y la zona horaria. Aquí en la zona horaria, que se despega cuando estamos haciendo esa parte, es muy importante que siempre verifiquemos que es Bogotá, Lima, Quito. Porque yo puedo hacer transacciones estando en Japón, estando en cualquier otra parte del mundo. Entonces, si yo aquí no la tengo en Bogotá, Lima, el horario va a ser distinto y se van a dar cuenta cuando estamos haciendo los cronogramas, ¿cierto? Cuando hay un cronograma. Pues vamos a tener dificultad con el horario. Continuemos. Bueno, vamos para el segundo, que es confirmar el registro. Como nosotros ya le dimos el correo electrónico, vamos a dar la cuenta. Juan, para activar tu cuenta, pulse en el link que ha sido enviado. Para su correo electrónico, ¿cuál? El que yo vi. Ese. Entonces, vamos a mirar. Aquí está y confirmamos. Entonces, nos metemos por ahí y nos lleva. Vamos a llegar a esta parte. Entonces, nos pide Juan, permítenlas. Y aquí nos va a pedir la contraseña. Le damos el plan. Y este es el último de los formularios que estamos llenando. Entonces, nos dice el país, Colombia. Aquí la empresa. Y aquí el nombre de la empresa. Alguien me dirá, pero es que yo soy un profesional. Entonces, aquí el nombre suyo, el número de su sed, aquí el nombre suyo nuevamente. Y aquí el número de la selva. Ahí sí, no hay fil, no hay fil y no hay número de la selva. Listo. Les voy a hacer una aclaración muy importante. No permite que nosotros hagamos tres, cuatro veces la creación de la misma empresa. No lo permite. Por eso es tan importante lo del correo, lo de las contraseñas, porque no lo permite. Entonces, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, porque no lo va a decir acá. Validad de que es nuevo. Y aquí, registro de la entidad. Sí. Porque mucha gente se queda acá y hace, y hace, y hace. Sobre todo cuando no en todo lo que pongamos. Listo. Entonces, me dice, formular el registro de una nueva entidad. Esto es una nueva entidad. Listo. Y nos pide otra vez el país, el que oído, área de negocio. Si es privado, aquí si es público. Listo. Porque las entidades, como también las tenemos que registrar, pues eso es algo que lo colocamos. Y su organización, si es una empresa o un personal, si es una sala. Y ya nosotros hablamos de esa información aquí luego. General. Formular el registro de una nueva entidad. Entonces, aquí empiezan a pedirnos toda la información. Vemos lo mismo. ¿Quién? Y luego volvemos. Que todo lo que está en color rojito es obligatorio también. Lo demás no. Continuamos. Entonces, nos pide la entidad. El nombre abreviado. Porque hay algunas empresas que tienen. Acá ya hay unos que ya no son de tipo obligatorio. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que no son de tipo obligatorio. Solamente unos que. Vamos a colocar toda la información. Todo lo que tiene que ver con la dirección. Todo lo que tiene que ver con el teléfono. Este correo generalmente es el correo de las notificaciones. Entonces, se debe colocar el mismo que colocamos de ingreso. Acá. Acá si ustedes pues tienen cuentas de Facebook, YouTube, Twitter y el correo electrónico de la oficina. Generalmente, todos estos correos son los mismos. Yo recomiendo que no los cambiemos. Aunque no tengamos que pensar. Y entonces, ¿esto dónde es? ¿Y para las notificaciones dónde es? En algunas empresas es que tienen una diferencia con las notificaciones. Pero se considera que es mejor dejar siempre el mismo. Y acá la parte de información financiera. Como pueden ver, no tiene el rojito. No es de carácter obligatorio. Solo cuando ya se firmó un contrato, sí hay que hacer el grado de esta parte. Bueno. Información financiera. Como pueden ver, la información financiera aquí solamente sería el año fiscal. Es, digamos, la obligación. No más. ¿Alguna pregunta? La demás no se pide. Vamos a mirar lo del representante legal, que sí es importante, aunque no nos dicen que es obligatorio, pero sí es importante llegar a la identificación, el nombre, el domicilio, la nacionalidad. Y luego vamos a cargar los documentos, los que ya tenemos listos. Como ven, es en el último formulario donde cargamos los documentos. Entonces, hay que hacer el proceso hasta el final, con los tres formatos que ya nos hemos visto. Aquí nos empieza a decir que esos documentos tenemos que montar. Miren que acá nos pide el RU, pero nos dice que no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque muchas personas se puede presentar para uno mínimo. Hay personas que son profesionales y entonces tampoco tienen el RU, por eso nos dice que no es obligatorio. Nos dice el certificado de reindicadores de capacidad financiera. Acuérdate que ese también lo tenemos que llenar. Alguien no me pregunta, pero hay una aclaración. Si yo soy un profesional y no tengo que llenar el informe de capacidad financiera que hago, ¿sí será que me deja pasar el sistema? Yo les dije que no lo deja pasar si no llenar los documentos. ¿Por qué aquí se dice que es obligatorio? ¿Qué tenemos que hacer? Subir una hoja en blanco. Porque si no la subo, no te deja pasar. Bueno, es que algunas personas que se presentan no tienen la necesidad de subir este informatico, ese certificado de indicador de capacidad financiera. Pero si yo no subo nada, el sistema no me deja pasar. Porque dice aquí que es obligatorio. Entonces lo subo en blanco. Listo. Lista de contratos que acrediten. Entonces vamos, se aporta esa lista que colocamos allá donde están los códigos 1 en SPS. Ahí lo vamos a subir. Listo. Bueno, entonces vamos aquí más ampliado. Donde está entonces el RUB. Dice que no. El certificado de capacidad financiera. La lista de los contratos. Los estados financieros. Aquí también. Porque mire que si yo no soy una persona que está obligada a llevar contabilidad. Se aporta que había un formato por allá arriba. Entonces yo lo subo acá. Listo. ¿Y si para contratos menores no está a presentar estados financieros? ¿Cómo? Para contratos menores no los piden. Los debemos presentar. Así están contratos de digno. Los debemos presentar. Porque mire que acá nos indica que es obligatorio. Nos dice que es obligatorio. Pero alguien te dirá. Bueno, pero es que yo tengo muy poquita experiencia y todavía no lo pude sacar. Entonces hacemos lo mismo. Por una situación en que aquí montamos entonces un documento en blanco. Es una hojita en blanco. Pero la regla general es que hay que subir todos los documentos. ¿Listo? Bueno, documentos te acredita en la asistencia y representación. Ya sabemos que es la cámara de comercio. También lo pido. Es un mirador. ¿Cómo lo hacemos? Estamos. Vamos a. Todavía no lo vamos a finalizar. Entonces debemos buscar el documento. ¿Dónde lo vamos a buscar? En nuestro equipo. ¿Cierto? Listo. Y lo subimos. Entonces lo vamos a subir. Lo buscamos. Aquí. Y le decimos abrir en esta parte. Y le decimos anexar en esta parte. Cuando lo subimos inmediatamente. Es muy sencilla. Entonces cuando nosotros lo subimos, acá le decimos anexar. Documento anexo. Mírenlo acá. Está en verticino. Eso lo hacemos con cada uno de los documentos. Eso lo hacemos con cada uno de los documentos. Cuando ya terminamos, entonces ahí sí le vamos a dar finalizar. De lo contrario, no. Miren que aquí subimos todos los documentos y luego le damos finalizar. Si usted no sube todos los documentos, no le puedo finalizar, no lo deja pasar. Por eso les digo, de alguna manera tenemos que colocar los documentos acá porque los tengamos o porque tengamos una hojita en blanco. Ay, porque no es que no alcancé a que el contador me entregara la información. Entonces coloco la hoja en blanco. Y después lo puedo cambiar. ¿Listo? Para que le finalizamos. ¿Está condicionado el formato? Sí, sí. Sí, sí. Porque es que no te permite darle a finalizar si usted no ha subido todos los documentos. Lo digo es por decirse que una empresa tenga que comentar una trazabilidad en una hoja de vida y que no sea igual a la que le implica el formato de Colombia Reficienta. ¿Ustedes yo puedo utilizar esa hoja de vida en el formato de la empresa sin tener el formato de Colombia Reficienta? Me estás hablando de la experiencia, ¿cierto? Estoy hablando de llenar los formatos que genera Colombia Reficienta. Bueno, algunas personas hacen lo siguiente, también se podría hacer. Y es llenar el formato, es que en el formato está toda la información que uno necesita resumida. Y adjunta también la hoja de vida de la persona. Eso también lo pueden hacer. A ver, a ver, a lo peor es que como hay empresas que ya tienen mucha experiencia, trasladar pues la experiencia a un nuevo formato de control, pues hay gente que, o sea, la pregunta es que si yo puedo, en el formato de la empresa, al final la hoja de vida, igual en lo que hay que hacer. Pues yo pensaría que sí se puede hacer, solo que me parece que como estamos con un formato que gusta y que yo lo puedo estar actualizando, es hacer un resumen. Ese es básicamente eso lo que tiene el formato, que yo hago un resumen de toda la experiencia, pero que se pueda hacer así, yo pienso que no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces con la parte que tiene que ver ya cuando... No, aquí solamente le están pidiendo a usted, acredite la existencia de representación legal de las personas jurídicas, así como identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas identificadas de las personas naturales, con un mano abarca de agua indicando que solo es válido para el registro del seco 2. Bueno, entonces mire lo que nos dice la pregunta de la compañera, ella nos pregunta, ¿debo ingresar las cédulas de ciudadanía de los representantes legales, como lo dice aquí, y miembros de las juntas directivas, identificación de las personas naturales con una marca de agua? Bueno, algunas empresas tienen unas juntas directivas muy grandes, ¿cierto? Y tienen adicionalmente un representante legal y tienen el suplente. Aquí nos piden que los subamos. Pero igual cuando ustedes están en un proceso, también se los piden. También les piden, por favor, inclusive a veces alguna en la Cámara de Comercio que dice que si están autorizados o no para hacer contrataciones mayores a tanta plata, lo deben subir. Es decir, nosotros aquí estamos dándole como las condiciones mínimas que se deben subir en la Cámara de Comercio. Cuando dicen, ah, pero es que yo, nadie me hizo esa pregunta. Si yo soy una persona natural, entonces, ¿dónde monto mi celda? Soy una persona natural, la coloco acá. ¿Cuál es esa marca de agua? Algunas, en las impresoras usted puede colocar la marca de agua. Usted se va para allá y la predetermina como marca de agua. Eso es una recomendación que hacen y es de seguridad, para que solamente sea utilizada para todos los procesos en la plataforma. Algunas personas lo hacen, pero también cuando uno ve Cámara de Comercio, en las Cámaras de Comercio dicen, ah, que es un borrador, que no sé qué. O ponen una nota que solamente es para lo que usted necesita. Es de seguridad. Claro, tenemos que colocar una hoja en blanco para que nos deje seguir, porque de lo contrario, no nos deje seguir. Si no tenemos experiencia y tenemos que seguir, entonces es una hoja en blanco. Listo. En este momento, ya sí estoy registrada. Dice, felicitaciones, Juan Cardona, proveedor tal, subir y yo en este momento sí estoy registrada. De lo contrario, si a mí no me sale esto, yo no estoy registrada. Vamos a mirar lo que tiene que ver, después de ese registro, qué está pasando con la configuración de la cuenta. Cuando yo llego acá, que ya estoy registrado, el siguiente paso es hacer la configuración de la cuenta. A mí me va a salir así. Pero yo todavía no tengo configurada la cuenta, únicamente hice la apertura, como en el banco. Hice la apertura, pero no tengo configurada. Acuérdense que uno en el banco empiezan a pedir unos documentos y también unas firmas y una información para configurar la cuenta. Vamos entonces a hacer la parte que tiene que ver con la configuración. Pero antes de eso, quiero presentarles unos tips, como pueden ver, acá en la parte superior, que nos va a ayudar mucho. Creo que es el proceso, las búsquedas. Por acá nos va a mostrar las oportunidades de negocio, algunos mensajes. Y en esta parte que ustedes ven, nos va a dar toda la información sobre los procesos que yo tenga caminando. ¿Correcto? Entonces es importante que cuando nosotros ya lleguemos acá, nos detengamos a leer cada uno de estos para que nos demos cuenta que van a aparecer los nombres de la empresa. ¿Cómo puedo configurar? Porque de eso va a depender que me lleguen las notificaciones y todos los procesos que hayan de cualquier entidad estatal, yo los pueda ver. ¿Correcto? Configuración de la cuenta del proveedor. Bueno, en esta parte los dejo con mi compañera Mayra, que les va a explicar muy detenidamente toda esta parte que tiene que ver con la configuración. De todas maneras, si hay alguna pregunta hasta este momento, le podemos responder y si no, ya con mucho gusto le responden las preguntas que tengo. ...de negocio. Es decir que la plataforma nos va a estar notificando sobre oportunidades que son interesantes para nosotros y para participar a nivel nacional. ¿Cierto? De acuerdo a la configuración. Entonces, entraremos ahí a las configuraciones de la cuenta del proveedor. Y lo que primero vamos a ver arriba es las áreas de interés. Esas áreas de interés se van a clasificar de acuerdo a los códigos de Naciones Unidas. Esos códigos de Naciones Unidas, ¿dónde los encontramos? Muchos ya tenemos RUP, el Registro Único de Proponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir esos códigos de Naciones Unidas para venirnos a dirigenciar en este campo. Los que no tengan RUP van a entrar por favor a Google y buscan clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente. Y por medio de una palabra clave, o podemos bajar también el PDF con todos los códigos para clasificarlos, que es muy extenso, sí. Pero por palabras claves, ustedes pueden ubicarlos. Vamos entonces a elegir esos códigos en los que nosotros creemos que podemos clasificarlos de acuerdo a nuestro objeto social. Es decir, a nuestra actividad económica. Entonces, entramos a áreas de interés y el sistema nos va a sacar esta nueva imagen. Abajo, en las opciones, vemos crear, le damos clic ahí y nos va a sacar esta nueva imagen. En la parte derecha, vamos a ver inicialmente todo en blanco, ¿cierto? Entonces, nos aparece el botón agregar nuevo y a partir de ese botón vamos a ingresar cada código, uno a uno. ¿Listo? Entonces, por cada código, yo simplemente diligencio el código y ya me trae ahí la descripción. Entonces, uno a uno lo voy diligenciando. Ojalá los más representativos, los que ustedes saben que tienen más representación o son más solicitados durante los procesos en los que ustedes ya han participado. Los que no, pónganlos todos, que cualquier proceso que salga en uno de los códigos que ustedes tengan puede que sea interesante para su participación. Podemos generar la configuración del perfil de negocio. En la parte inferior nos sale si podemos filtrarlo a través de cuantías, es decir, hasta qué valor me interesa participar. Porque hay unas entidades, algunos proveedores, que quieren participar inicialmente en mínimas cuantías, ¿cierto? Para tener experiencia y luego sacar el RUP. Entonces, lo pueden filtrar por cuantías. Ustedes ya tendrán que verificar qué cuantías tienen las entidades donde ustedes participan. Por ejemplo, alcaldía en este momento, la mínima cuantía, que es una de las modalidades, está alrededor de los 80 millones y un poquito más. Entonces, ustedes pueden filtrar por ese valor. Pueden filtrar por área geográfica, es decir, mi empresa se va a dedicar a participar en ese COP2 a todo lo que salga en Antioquia, en los 125 municipios. O si yo soy una empresa que suministra bienes, yo lo puedo generar entonces para todo Colombia. Es decir, que no lo chuleo en esa parte, sino que me llegue todo a nivel nacional. Y puedo filtrar por entidad estatal, donde yo sé que sacan esos procesos que a mí me interesan. También lo puedo hacer o lo puedo dejar así en blanco. Entonces, esta parte es muy importante. Cuando ustedes terminen, simplemente le dan en la parte superior crear y ya queda configurado. ¿Dónde nos llegan esas oportunidades? Nos van a llegar mediante un correo electrónico, donde nos va a notificar el sistema al correo electrónico que registró la cuenta. Le van a llegar notificaciones, notificaciones. Entonces ya uno decide si se suscribe o no. Que ahorita vamos a ver qué es la suscripción. Es como marcar la oportunidad de negocio que me está notificando el sistema como favorito para yo hacerle seguimiento. Y mirar si en efecto me presento o no me presento. Listo. De ahí sigue la administración de usuarios. Para el perfil proveedor es muy sencillo porque simplemente la persona que creó la cuenta del proveedor, que se recomienda ser una persona de planta, una persona que tenga contrato indefinido, para que luego no se nos pierda el correo de recuperación de la contraseña y demás. La idea es que esa persona le dé acceso a todos los demás comerciales, en este caso, que es como lo que más aplica en nuestras entidades desde el perfil proveedor, para que participen en procesos y cada uno de los comerciales tenga una línea de negocio. Eso es de acuerdo a la estructura de ustedes. ¿Cierto? Ya ustedes eligen. O si solamente una persona se encarga de montar las ofertas y los demás lo buscan desde el perfil público, es decir, desde vista público. No sé si ahorita viene en esa parte, que uno tiene unos accesos, registro, búsqueda de procesos. Entonces, en la búsqueda de procesos también podemos buscar procesos que nos interesen y simplemente notificarle a la persona que tiene la contraseña de la entidad para que se suscriba y le esté haciendo seguimiento ya desde la planeta. Listo. En la administración de usuarios nos van a aparecer todos los usuarios que nos están solicitando acceso. Entonces, simplemente en la parte de abajo que dice aceptar acceso, yo le doy clic ahí y se me habilitan unos botones al lado de cada nombre. Yo simplemente los chuleo y le doy aceptar acceso. Hay personas que se nos equivocan, entonces por eso es muy bueno mirar quiénes se están presentando. En el caso de nosotros, nosotros aceptamos el acceso de usuarios que están asociados a la alcaldía, es decir, los abogados, los que adelantan los procesos de contratación o los supervisores. Pero no podemos aceptar, por ejemplo, una empresa, porque la empresa no hace parte del perfil de la entidad pública. Lo mismo ustedes, puede que haya personas que se equivoquen en el registro, entonces ustedes también lo pueden rechazar. Listo. ¿Cómo buscamos los procesos de contratación? Cuando estamos logueados. Es decir, cuando ya estamos con usuario y contraseña en plataforma. En la parte de búsqueda, que es un gestor, este es un gestor de la plataforma, este es el escritorio, en oportunidades de negocio se me van a fijar todas las oportunidades que yo fijé como favoritas, es decir, a las que me suscribí, que ahorita lo vamos a ver. En la parte de, que sigue, perdón, vamos a ver los procesos, ahí vamos a encontrar esta parte. Igual que como los buscamos desde vista pública, ¿cierto? Puedo buscarlo por palabra clave o si tengo el número del proceso, que muchas veces me dicen, mira, sale este proceso, ese es el número tal, entonces lo podemos buscar ahí. Tips. Si ese número del proceso que tenemos está antecedido por ceros, el sistema no me va a sacar ningún filtro, ningún proceso, si le pongo los ceros. Ustedes hay que quitarle los ceros. Por ejemplo, 0090, que así empiezan muchas veces los de nosotros, entonces no le ponemos 00, sino que le ponemos 90, y los códigos que sí. O palabras claves, por ejemplo, mantenimiento. Yo pongo ahí mantenimiento y me van a salir todos los procesos que a nivel nacional han salido con la palabra, su objeto, como mantenimiento. Y tengo unos criterios de búsqueda avanzada, por ahí también puedo filtrar de acuerdo a los intereses que yo tenga. ¿Cómo entramos? Supongamos que esta primer línea me interesa y es un proceso que me interesa para la participación. Entonces, siempre voy a detalle, todo lo que veamos en plataforma con links azules, así sea texto, eso nos lleva a otra información. Entonces, vamos a entrar ahí en detalle y lo que vamos a ver son los riesgos electrónicos. Todo lo que la entidad estatal diligencia, junto con los documentos que hacen parte del proceso, ustedes lo van a leer detalladamente, cada información que salga ahí, y van a bajar los documentos también para que estudien integralmente el proceso y no se les va a pasar nada importantísimo. Leer el riesgo electrónico, las causales de rechazo. ¿Listo? Que muchas veces uno se presenta, presenta a la oferta de acuerdo como a lo más importante, pero no se fijan cuáles son esas causales de rechazo. Y ahorita vamos a ver por qué cuando estemos presentando la propuesta económica. Cuando yo ya veo toda la información y me interesa presentarme, me aparece en la parte superior la palabra suscribirme. Eso es lo que yo les indico que es la parte de marcar el proceso como favorito. ¿Para qué? Para que ya me queden oportunidades de negocio y yo ya no lo tenga que venir a buscar desde búsqueda de procesos, sino que ya lo dejo como un atajo de interés. ¿Listo? Bueno. La suscripción. Entonces, la suscripción, le damos clic en la parte superior. Ese botón también me sale en la parte inferior, entonces cualquiera de los dos los puedo presionar. Cuando le doy clic, me sale esa ventana emergente. No hay necesidad de colocar ningún tipo de comentario. Simplemente confirmo. Cuando estoy confirmada, dependiendo de la modalidad, si yo confirmo cuando ya están pliegos definitivos, inmediatamente se me va a habilitar el botón crear oferta. Ese botón crear oferta se me habilita cuando ya estamos en pliegos definitivos. Mucho cuidado con la menor cantidad. Sabemos, o para quienes no sepan, la modalidad de selección o heredad de menor cantidad solicita que los interesados manifiesten interés. ¿Cierto? Y ese es otro paso que hay que hacer antes de crear la oferta. Porque la manifestación de interés prácticamente se convierte en un requisito habilitante. Si yo no manifiesto interés en selección o heredad de menor cantidad, no estoy habilitada para crear oferta. ¿Cierto? Y ya leer la norma que hay otros pasitos como el sorteo. Si hay más de 10 manifestaciones para ver si yo quedo como favorecido. Todo eso lo pueden ver en el proyecto de contratación. Y pueden leerse bien todo lo que tiene que ver con selección o heredad de menor cantidad. Si es una mínima cantidad y yo me suscribo, inmediatamente me aparece el botón crear oferta. Entonces yo puedo ir creando oferta y editándola de acuerdo al avance del proceso. Pero al final, recuerden siempre crear la oferta siquiera tres horas antes para que mitiguemos de pronto que el sistema se nos caiga y demás. Sí, se puede dejar en edición. Sí, señora, se puede dejar en edición. Es decir, yo tengo la cámara de comercial ya lista, la voy montando y la voy guardando. Después, ya la comercial me definió los precios. Entonces yo monto ya la propuesta económica. Normalmente uno tiene toda la parte de documentación jurídica, financiera lista. Lo último que uno está analizando son los costos, los precios que voy a ofertar. Entonces puedo ir editando lo que ya tenga y de último lo que la entidad vaya a desarrollar. Lo importante es que sea antes porque si el cronómetro no llega a cero, no podemos presentar oferta. Es decir, que ya no hay propuestas extemporales. En el caso de Medellín, a partir del 1 de enero, todas las modalidades, pues alcaldía de Medellín, todas las modalidades incluyendo prestación de servicios, así sea una persona como yo, debe ser contratada a través de la plataforma. Entonces para que ustedes estén atentos que todas esas oportunidades ya vienen a ser por esta plataforma y no por uno como lo veníamos haciendo. Listo. Hay otra forma de suscribirme y es cuando a mí me invitan a una contratación directa o a un convenio porque puede que haya acá corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Depende de la modalidad. O contratista, ¿cierto? Cuando soy contratista directo a través de un convenio, de un contrato de no pluralidad porque soy el único distribuidor o soy de prestación de servicios, la oportunidad ya no la tengo que ir a buscar, sino que ya me aparece en búsqueda, oportunidades de negocio y me aparece acá como selección. Es decir que soy invitado, ¿cierto? Esa configuración la hace en la entidad estatal, pero a mí como proveedor me aparece acá en esta parte. Yo simplemente le doy click en esa oportunidad de negocio a la que me están invitando y me sale... Perdón, se me adelantó. Me sale una ventana emergente al lado derecho con todo el detalle básico del proceso. Me puedo suscribir desde ahí porque no obstante ser un invitado directo, tengo que suscribirme. ¿Para qué? Para que se me pueda habilitar el botón de oferta y dejarlo fijado acá en los favoritos. También puedo ir al detalle. En el detalle voy a encontrar los pliegos electrónicos, los que estábamos viendo ahorita cuando los buscábamos desde el buscador de procesos. Entonces, esto lo que vemos acá es lo que me muestra la plataforma cuando voy al detalle. Y en el detalle yo veo la línea del tiempo para saber en qué fase va el proceso. Veo los pliegos que son este cuadrito chiquito. Muchas veces uno dice dónde veo la información precontractual, es decir, la información que me pide la entidad para poder participar. Entonces, ustedes ya saben que van al detalle del proceso de interés y en este cuadrito que dice pliegos ahí entramos a bajar los documentos y a leer los pliegos electrónicos. ¿Qué más nos muestra el proceso? Nos muestra la posibilidad de suscribirnos y además nos muestra la mensajería y el módulo de observaciones. Por ahí siempre voy a tener interacción con la entidad pública. Si yo tengo observaciones antes de presentar la oferta, le doy acá a crear y el sistema intuitivamente amado mostrando que puedo copiar texto o puedo apuntar algún documento con todas las observaciones que tenga. Por ejemplo, ahí vemos que el botón no está habilitado. ¿Cuántas? Claro. Ya les voy a decir dónde las encontramos. Este es el expediente del proceso en el que yo estoy participando, ¿cierto? Entonces ahí me aparece toda la interacción mía con la entidad pública. Pero en pliegos, en la parte inferior de toda la información que veo, yo veo algo que dice observaciones mensajería. Y ahí puedo ver todas las observaciones que me presentan los demás interesados y también las mías. Lo mismo desde vista pública. Cuando yo encuentro el proceso, me voy al detalle y voy a bajar hasta el final y ahí veo toda la información. ¿Listo? Ahí la veo. Acá veo lo que yo hago como observación y también lo que me responde. Pero además veo quién es quién es está participando, pero a medida que avanza el proceso. Todo es transparente. Entonces, digamos, como es un sistema de información encriptado, yo solo veo lo mío, pero en pliegos veo a medida que va avanzando el proceso quién se presentó, quién presentó observaciones, la propuesta y su oferta con todos los documentos y los puedo bajar porque la idea es que cuando salga el informe de evaluación yo pueda realizar observaciones. Ya no tengo que venir hasta acá a sacar copias o analizar una propuesta sino que todo lo voy a hacer a través de la plataforma. ¿Listo? Por ejemplo, acá vemos que la parte de pliegos, perdón, de observaciones no tiene el botón crear. Siempre en la ovejada módulo me aparece un botón crear. Cuando no esté ahí ustedes tienen posibilidad de escribir por mensajería pero la idea es que ustedes visualicen bien qué etapa del proceso está definido para observaciones. ¿Por qué no me aparece en el botón crear? Porque ya se ha surtido el tiempo de observaciones. ¿Cierto? Entonces no me aparecería habilitado. Si hay algo urgente, algo que sea de fondo para el proceso puedo hacer una observación por el módulo de mensajería. Que lo vemos acá al lado derecho. Entonces me puedo suscribir también desde el detalle, le doy clic en confirmar y se me habilita el botón de crear oferta. ¿Cómo envío observaciones? Listo. Ya estoy en el expediente y me ingresé que sale al detalle y las observaciones miren que aquí se me sale el botón crear. Le doy clic ahí y se me habilita esta nueva ventana. Puedo escribir texto o puedo adjuntar documentos. Lo que ustedes deseen no hay ningún problema. No olviden darle enviar. Muchas veces se nos queda un borrador. Y entonces ustedes llaman a la entidad y dicen yo envío una observación, yo envío una observación y cuando vamos a ver es que le quedó en el expediente como borrador. Nunca se envió. Y si no se envía la entidad pública nunca la va a ver. ¿Listo? Entonces para que tengan problemas con esos botones que son pequeños pero son tan importantes. Listo. Se me fija la observación acá. Yo le puedo hacer seguimiento. También la puedo ver desde los clientes que están acá en la parte inferior. Las mías y las de los demás. Recuerden el cronómetro. Siempre el sistema me va mostrando qué tiempo tengo para presentarlo a alguien. ¿Cómo creo la fe? Entonces vamos a ingresar. En esta parte no vemos cómo entrar a esa oportunidad. Entonces entramos al gestor búsqueda de procesos búsqueda entramos a oportunidades de negocio como yo ya me suscribí me sale ahí fijada esa oportunidad de negocio le doy click en el proceso y voy al detalle. Cuando voy al detalle siempre voy a encontrar el expediente y voy a ver el botón crear oferta. Entonces le damos click ahí y se me van a habilitar unos nuevos formularios electrónicos. El primero es para que yo le dé un nombre a esa oferta según el consecutivo que ustedes tengan o como quieran llamar la oferta no hay ningún problema. En el formulario número 2 voy a ver algo muy importante que es la creación de mi oferta como proveedor. ¿Cierto? ¿Cuánto voy a ofertar yo? De acuerdo a lo que me está solicitando la entidad estatal. Muchas veces me piden que oferte de manera global y que adjunte el detalle del presupuesto con los ítems. Normalmente nosotros lo hacemos así para tratar de que la forma de presentación sea muy flexible para los proveedores y sea mucho más entendido. Pero hay otras entidades o puede que hayan procesos nuestros que tengan varios artículos. Es decir que ustedes tienen que leer muy bien esa parte si la entidad les está solicitando que sea global que sea unitario si también es antes o después de vivo. ¿Listo? Entonces vamos a leer muy bien cada uno de las preguntas o de la información que me está dando la entidad estatal para que dirigenciemos bien la oferta. Por eso están ustedes acá porque la idea es que ustedes no se nos equivoquen. A partir del 1 de enero es obligatorio y para nosotros es muy importante que los procesos no se nos declaren desiertos porque eso impacta inmediatamente a la sociedad o a los planes que nosotros tenemos como alcaldía en este caso. Mucho cuidado con las causales de rechazo. Ahorita les decía que también hay entidades en el caso nuestro. Si nosotros definimos que no se pueden pasar del valor unitario definido en el presupuesto oficial ustedes tienen que mirar cuánto definió la entidad para ese valor unitario. Es decir por ejemplo voy a comprar computadores ¿cuántos? Uno. Me dicen tengo un millón quinientos para comprar ese computador nosotros siempre vamos a definir eso en los presupuestos oficiales. La idea es que ustedes acá oferten un millón quinientos o menos. Si nos ofertan un millón quinientos y un peso el sistema no les va a hacer la alerta de que se pasaron el presupuesto oficial pero si está en los pliegos en las causales de rechazo por tanto la entidad tendría que rechazar. Entonces mucho cuidado con los valores unitarios y las ofertas unitarias y también obviamente la propuesta global. El sistema si trae varias unidades el sistema simplemente te pide que diligencias el valor unitario. Cuando lo diligencias el sistema mismo va a calcular el valor total. Entonces fíjense muy bien acá en esta parte cuando el sistema calcule para que no sobrepasen el por eso les decía muy importante leer las condiciones que establece la entidad. ¿Quién establece estas condiciones en la barra que vemos acá? Las establece la entidad pública. ¿Cierto? Muchas veces hay entidades que dicen por favor oferte sin IVA hay otras entidades que dicen oferte con IVA o hay otras entidades que sacan dos artículos dicen la descripción técnica del bien que voy a solicitar y otro artículo que dice IVA entonces eso depende de la estructuración que le den la entidad. Es muy importante por eso leer para que no vayamos a equivocarnos desde el perfil proveo y si tienen dudas hagan observaciones listo para que no nos vayamos a quien ¿Qué más vemos acá? Vemos preguntas tipo anexo simplemente las puedo visualizar las puedo leer ¿Dónde voy a anexar esa información que me piden en el en el formulario número 3 cuestionario? También me puede surgir una propuesta económica digital de esta forma lo que yo les decía no solo un artículo sino muchos entonces ya ustedes de acuerdo a las cantidades y de acuerdo a la descripción de lo que les estén solicitando ustedes van a ofertar y el sistema va calculando acá el valor total para que ustedes vayan visualizando el presupuesto que ustedes van a ofertar y que no se les sobrepasen el definido por la entidad ¿Qué otras preguntas puedo ver en el formulario número 2? Preguntas como ¿Cumple usted con el índice de liquidez por ejemplo? Entonces ustedes le dicen si yo cumplo de acuerdo a lo solicitado nosotros igual lo verificamos en el RUP pero pueden encontrarse preguntas así si ustedes no las chulean el sistema no les va a dejar presentarlo acá muchas veces estas barras negras vienen solamente así negras y no viene nada de información abajo en texto tienen ustedes que desplegar acá del más para que se les despliegue toda la información del texto porque muchas veces ¿dónde está? me faltó una pregunta por responder el sistema no me deja faltan 10 minutos para el cierre entonces tengo que desplegar y venir a leer en el formulario número 2 que no me vaya a faltar ninguna información de igual el sistema siempre en la parte superior me va a mostrar dónde me está faltando una pregunta o algo por responder o un espacio por diligencia ¿listo? Pasamos entonces al formulario número 3 en el formulario número 3 encontramos unos botones con las opciones de cargo entonces uno a uno voy a ir diligenciando de acuerdo a lo que me solicita el pliego de condiciones puede que a una entidad pública se le pase a definir una pregunta tipo anexo si ustedes no la encuentran ahí por acá en la parte inferior voy a adelantarme un poco acá en la parte inferior vemos otros anexos por ejemplo como nosotros somos los que estructuramos la parte del cuestionario es decir los documentos que ustedes tienen que cargar y si nos pasó por ejemplo el root nosotros tenemos unas plantillas pero puede que se nos escape algún documento que está en el pliego pero no está aquí en diligenciar en la plataforma entonces ustedes dicen igual el pliego lo está solicitando ¿para qué voy a esperar que me soliciten subsanación? yo simplemente lo que hago es anexarlo de una vez ¿cierto? para que entonces nos adelantemos a esa parte es probable que no pase pero si les pasa en algún momento ya la gente lo pueden aportar de una vez ¿listo? entonces uno a uno voy cargando los documentos le doy opciones busco el documento en la carpeta digital que tenga en mi computador ubico el documento de interés le doy a abrir lo anexo espero que el progreso esté al 100% es decir un color totalmente verde y cierro y uno a uno voy diligenciando ¿dónde me aparecen? acá ya diligenciados me equivoqué salió una adenda y necesito borrarlo ¿cierto? entonces entro a la oferta que estoy editando me vengo para el formulario número 3 y lo que hago es marcar la pregunta que me interesa modificar le doy opciones borradas él simplemente lo elimina y cargo el nuevo documento que me está solicitando una entidad mediante una adenda o si yo me doy cuenta que me equivoqué en algo lo puedo borrar antes de la oferta y lo puedo volver a cargar simplemente lo guardo y listo ¿cierto? para que me quede fijada la póliza de seriedad de la oferta siempre me va a aparecer al final luego de todos los documentos no olviden diligenciarla con todos los campos que me piden es decir el valor de cobertura ya está donde me cubre es decir la fecha otros documentos y así sucesivamente acá vemos unos botones que dicen confidencial ese confidencial lo puedo marcar siempre que por norma o nuestros abogados de la empresa nos digan vea ese documento es confidencial por favor marquémoslo como confidencial ¿qué quiere decir eso? que la entidad pública cuando ahora la apertura de sobres electrónicos con sus documentos atentos puede determinar si en efecto ese documento es confidencial o no ¿sabes? pero eso lo que evita es que si en efecto es confidencial cuando la entidad pública publique todos los documentos de la oferta ese documento quede acá guardado como confidencial y salgan los otros entonces eso es importante conocerlo pero la idea es que también se haga la precisión de que prácticamente todos los documentos son públicos tanto los nuestros como de los demás entonces yo puedo desmarcar esa solicitud de acuerdo a lo que considere la jurídica de la entidad para publicar las ofertas listo entonces tengo todo listo finalizo y se me habilita un nuevo botón que dice ir a presentar si yo me equivoqué en ese momento me di cuenta que tengo que editar nuevamente algo le puedo dar editar y el sistema me vuelve a habilitar para que borre algún documento o dirigencia o algo le doy ir a presentar y se me habilita esta ventana importante que enchuñemos que acepto las condiciones de presentación de la puerta electrónica para que se nos habilite el botón confirmar si yo no le doy clic acá no tengo el botón por ninguna antes hay personas pues ahorita no porque ya muchos ya saben cómo presentar ofertas pero hay personas que les faltan dos minutos y no encuentran este botón y se han quedado sin presentar la puerta y es muy sencillo pero se quedan sin presentar la puerta porque si yo no le doy clic acá este botón me aparece en gris entonces yo tampoco lo veo porque inmediatamente el chulo se me vuelve a azul y se puede dar clic entonces es importante que le den siempre confirmar para que la propuesta me quede en estado presentada ahí la puedo ver presentada a qué horas y en qué momento se envió antes del cierre y el valor ¿quién puede ver eso? ustedes solamente desde el perfil proveedor ni siquiera la entidad estatal sabe qué valor y qué entidad presentó la oferta hasta tanto no se ve el cierre del proceso ¿cierto? entonces eso es totalmente transparente porque el sistema es muy seguro desde el punto de vista de que la información va quitada y solamente hasta que el crónomo esté en cero cero y la entidad proceda a la apertura de sobres electrónicos no podrá ver quién se presentaron y qué valores presentaron ¿listo? entonces eso es importante para que ustedes sepan por qué es una plataforma con un nivel de transparencia importante entonces aquí ya vemos la propuesta presentada ¿qué pasa cuando yo ya presenté la oferta muy juiciosos un día antes y salió una adenda yo puedo retirar la oferta porque salió puede que salga una adenda de cambio en el cronograma del proceso modificando la fecha de cierre o sea ampliando plazo para presentar la oferta o puede que salga una adenda donde me están diciendo vea esta especificación técnica cambió y puede que me cambie a mí el presupuesto oficial también porque puede que en esa otra especificación que me dieron a mí me dan un descuento entonces puedo presentar una mejor oferta cualquier cosa que se tenga que modificar sea de interés para ustedes o sea una adenda sencilla de cambio de cronograma hay que retirar la oferta y volverla a presentar ¿por qué? porque si ustedes la dejan así por ejemplo salió una adenda ampliando plazo ustedes dicen ah bueno eso no me mueve nada de la oferta la voy a dejar así ¿qué pasa electrónicamente? si yo la dejo así y no la retiro el sistema no me deja adjudicar ustedes tienen que retirarla aplicar la modificación para que la plataforma entienda electrónicamente de que usted estuvo enterado de la modificación y que en consecuencia vuelve a presentar su oferta así sea cambio de cronograma así sea un botón electrónico de nosotros que no interviene en la oferta de ustedes hay que retirarla entonces recuerden que esta presentación va a quedar en la página de la entidad para que ustedes consulten si en algún momento les pasa esto porque si tienen que así ustedes sean los mejores postores o sean los que mejor puntaje tienen y no aplicaron la adenda no se les podría aplicar el proceso entonces ¿cómo lo hacemos? vamos a las oportunidades de negocio ubico el proceso en el cual yo ya presenté esa oferta me voy acá al detalle y me aparece la oferta presentada entonces ¿qué voy a hacer? inmediatamente el sistema me está notificando que hay una justificación de una modificación puedo entrar ahí y el sistema me muestra que se modificó se eliminó una pregunta tipo anexos se adicionó otra pregunta eso quiere decir que cambiaron algunas condiciones para la presentación de la oferta también puede encontrar en la parte inferior derecha del expediente la información que está sacando la entidad en donde nos dice que si ha sido publicada una modificación si ya envió una oferta es recomendable que usted visualice que modificación se realizó para que cambie los documentos que considere ¿cómo lo hacemos? en la parte de la propuesta me aparece lista de ofertas entonces le voy a dar clic ahí voy a retirar la que ya presenté entonces le doy clic acá y le marco como retirar visualizo acá pues las condiciones de aceptación y confirmo inmediatamente el sistema me dice que esa oferta perdón en el estado está retirada acá veo unas opciones y le voy a dar copiar copiar ¿qué? esa oferta que ya presenté para que no tengamos que volver a diligenciar todo sino que el mismo sistema me copia la misma oferta entonces entre opciones le doy copiar debo chulear la oferta que ya había presentado y le doy copiar inmediatamente me saca una nueva oferta que dice entre paréntesis copia ¿dónde entro? ahí en esa referencia le voy a dar clic ahí y el sistema vuelve y me habilita los mismos formularios que cuando presenté la oferta pero adicional me trae uno que dice modificación entonces miren que el sistema me pide que yo la aplique que yo dé clic para que él asuma que yo ya leí esa modificación o esa adenda le doy a aplicar inmediatamente pues el sistema me permite editar lo que yo desee de acuerdo a esa adenda sin solamente una modificación de cronograma del proceso simplemente la retiro la copio acepto la modificación y le doy ir a presentar inmediatamente y vuelvo y hago lo mismo para que quede presentado ¿list? entonces esa es la idea modifico lo que requiera borro si tengo que borrar vuelvo y anexo o si es simplemente un cambio electrónico en plataforma que no impacta la oferta ir a presentar vuelvo y le doy aceptar acá confirmo inmediatamente me queda presentado la idea es que eso sea antes de que se cierre el proceso por eso la recomendación mía es de acuerdo a la fecha en que la entidad defina que se pueden sacar adendas hasta ese momento estén muy pendientes de plataforma inmediatamente suelta el tiempo para expedir adendas cosa que ustedes sepan que ya la entidad no puede expedir ninguna modificación como ustedes ya venían dedicando la oferta ya proceden a ampliarla inmediatamente para que no se vayan a equivocar y no vayan a hacer estas cosas pero si no ya saben cómo hacer ya la entidad entonces asume esa oferta como presentada lo que sigue la presentación de la oferta es el informe de evaluación yo puedo presentar observaciones a ese informe entonces voy a oportunidades de negocio que ahí es donde está el proceso al cual yo me presenté me doy click en el proceso de mi interés y me voy al detalle siempre en el detalle voy a encontrar toda la información encuentro el expediente y en la parte superior inferior por donde el expediente veo acá las opciones las opciones de generar observaciones al informe de evaluación entonces le voy a dar click ahí en enviar observaciones la misma situación de que cuando estoy observando el pliego de condiciones se me habilita esta ventana puedo escribir texto o apuntar información sobre las inquietudes que tengo referente al informe y le doy enviar también lo puedo hacer por mensajería es decir en esta parte superior importante que ustedes sepan que en el informe de evaluación se pueden solicitar subsanaciones o se puede observar a los otros proponentes que están participando si hay subsanaciones la entidad recomienda que sean por mensajes porque la mensajería me permite electrónicamente adicionar el documento que usted me está llevando como subsanación a la oferta inicial que usted presentó como esa oferta inicial que usted presentó ya debe estar publicada porque salió el informe y también sale publicado el informe entonces lo que hace una entidad o quienes estén adelantando el proceso es adicionar a esa oferta publicada el documento subsanado para que ustedes puedan visualizar que subsanaciones se presentan también por los otros partícipes y puedan objetar o las observaciones también se pueden hacer por mensajería también por el módulo de observaciones al informe y así sería pues como la presentación de la foto tienen alguna pregunta la idea es que ustedes sepan cómo presentar las ofertas que sepan que a partir del primero de enero la entidad solo va a publicar a través de la plataforma de SECOP2 entonces la idea de esta invitación es que ustedes tengan pleno conocimiento y cuenten con esta herramienta de esta capacitación para que no se vayan a equivocar y si tienen alguna duda pues también se pueden comunicar con el área de gestión de proveedores de la Secretaría de Suministros para que pues observen o generen cualquier inquietud antes de presentarse listo cuéntame para que todos escuchemos bueno cómo se hace para crear varias compras de ellas a un usuario para las personas que no le damos pues en la parte de la de la al inicio veíamos que una sola persona que sea designada es la que va a crear la cuenta del programa ¿cierto? cuando vimos las configuraciones vemos que esa persona le da acceso a los demás ¿qué tiene que hacer a los demás para registrarse? entrada darle que regístrese dirigenciar el formulario que es muy básico ya que con una información general y donde diga entidad hay que hay que dirigenciar el nombre de la empresa ¿para qué? para que el sistema filtre que esa empresa ya está registrada y simplemente lo que haga ese usuario que se está registrando con su usuario y contraseña sea solicitarle acceso a la empresa ¿quién le va a dar acceso? el usuario administrador ¿quién fue el primero en crear? porque muchas veces si ponemos nombres diferentes correos diferentes va a quedar ese usuario de por ejemplo Julanito SAS va a quedar Julanito SAS 1 Julanito SAS 2 o sea cuando ustedes segan en un proceso les va a quedar un usuario por allá con un contrato o un usuario por acá con otro contrato que no les va a quedar consolidado todo por ejemplo nosotros nos pasamos con la universidad de Antioquia la universidad de Antioquia tiene varias visorectorías con delegaciones contractuales esto quiere decir que cada una adelanta sus procesos pues nosotros teníamos que hacer un contrato con ellos y no sabíamos a cuál de las tres universidades invitar la idea es que sea un usuario macro y ese usuario le dé acceso a los demás es decir que los demás no tienen que evidenciar ese formulario largo donde juntamos los documentos no sino que simplemente datos básicos confirmados se confirma el usuario y la contraseña que ese usuario diligenció y lo que hace es que cuando vemos la primera pantalón de identidad diligenciamos el nombre del empleo le damos validar y inmediatamente el sistema le va a sacar esta entidad y le va a sacar un botón que dice solicitar acceso le damos clic en solicitar acceso y simplemente el sistema ya mismo le ratifica a la persona que sea como administradora de que un usuario no haya solicitado y tenga acceso todos pueden participar bajo el mismo nombre de esa persona jurídica pero con un usuario y con traseña independiente eso se trata de que cada uno tenga la responsabilidad incluso para nosotros es muy importante porque el abogado tiene su responsabilidad el administrativo tiene su responsabilidad el supervisor tiene su responsabilidad ya no vamos a generar todos un ingreso a una plataforma con la misma con traseña sino que cada uno tiene un usuario con traseña único personal y intercedido y eso evita también confusiones y que tengamos responsabilidades compartidas también en la empresa perdón no sé si te comprendí mal si es con respecto a la seguridad interna de la entidad con lo que acabas de decir no queda el área por ejemplo de derecho tenga acceso al área comercial pero interna de la entidad estamos hablando desde el perfil proveedor ustedes tienen abogados que quieren revisar cómo va la gerencia comercial para que ellos vean también y observen algún proceso donde tienen inquietudes jurídicas al contrario o sea al momento de registrarse con ustedes con el proceso que acabas de decir internamente para la entidad no hay una condición de seguridad para que internamente cualquier usuario pruebe toda la información cualquier usuario no ¿qué pasa? lo que hace uno es registrarse y la información que usted modifique edite la oferta que usted está presentando nadie la ve solamente la ven los usuarios que usted les permite acceder a la plataforma nadie más solamente la entidad pública podrá ver su oferta hasta tanto se haga la apertura de sobres electrónicos antes no o sea usted mismo crea su perfil ¿cierto? usted mismo digamos usted creó el registro y usted creó su perfil y usted crea como administrador de ese perfil usted le interesa que sus comerciales y el abogado que también participan en licitaciones tengan acceso a la información de los procesos a los que la empresa suya está participando entonces solamente esos tres comerciales y el abogado van a poder visualizar lo que la entidad está haciendo desde la plataforma observaciones la oferta toda la información que ustedes muevan ahí en su perfil solamente la van a ver ustedes ¿cierto? en qué momento la ve todo el mundo al público o la ven las entidades públicas cuando la oferta ya sea pública es decir cuando es lo mismo que cuando usted trae un documento acá físico y se hace la apertura de propuestas esas propuestas ya quedan para acceso de todo el mundo porque todo el mundo puede venir a observar sacar copias hacer observaciones a la foto financiera su experiencia es lo mismo en plataforma solo lo vamos a ver en el sistema pero antes de la propuesta solo usted y su personal pueden ver la información ¿sí? ¿sí? Sí, sí pero esto no es completamente de donde voy o sea no hay seguridad para la entidad internamente de que usted pueda utilizar sí usted puede crear grupos grupos de trabajo por ejemplo a usted le interesa que solamente al abogado y usted sepan sobre una licitación a la que se van a presentar usted crea unos grupos de trabajo pero esas otras configuraciones tienen que hacer para que solamente ustedes dos puedan visualizar la oferta que se está presentando y que se está editando para ser presentada luego a una entidad ustedes pueden generar por ejemplo a nosotros sale la licitación 001 y sale la licitación 002 las personas que pueden ver la licitación 1 no pueden ver la 2 y dice la información que se está montando y es un sistema también de seguridad interna lo primero era la información que se puede ver al exterior y lo segundo es que usted puede limitar quienes al interior pueden ver la información ¿ya indica así cómo es el proceso de generar esas? no esa configuración no la tengo acá sería algo adicional ¿es la única forma de generar seguridad? sí interna sí o lo que usted puede hacer es que usted solamente le va a dar acceso a una y a dos personas de su confianza que puedan ver las dos personas o solamente usted o sea o usted ya mira cómo hace la estructura de que todos estén trabajando en función de la creación de la propuesta pero solo usted la monta para que ellos no vean lo que se está montando digital pero sí se puede hacer si quieres pues ya más adelante o ahorita puedes darnos los datos y nosotros les decimos cómo pueden valer esa información igual lo vamos a considerar para para las próximas preguntas que tengamos y ustedes las puedan ver a través de la página que es la configuración también porque es una configuración importante también que más que más Gracias. Gracias. Y ahí les aparecen configuraciones de la entidad, entonces ustedes van a entrar ahí y ellos le decían dedicar y les sale toda esa información que ustedes vinculon cuando estaba registrando la entidad, entre ellas le va a salir la condición de admitir, entonces usted cambia esa funcionalidad y le da aceptar y el sistema vuelve y te acoge como una admitir, listo. Para que lo hagas, si quieres, haces en el David y no nos llamas para que modifiquen eso y ustedes pueden participar en esa límita, pero también es donde ustedes quedan para participar libremente y puedan generar esa configuración para tener el tiempo, porque es importante. Si no está marcado como un IPIME, si no lo dejan acá, si la entidad no puede ser producido ya como limitado. ¿Viste? O sea que dependiendo de la característica del registro de la empresa, ¿le permite competir en diferentes modelos de contratación del Estado? Sí, lo que pasa es que la condición de mi IPIME es en la norma una condición que permite participar a esas pequeñas empresas que están valiendo al mercado. ¿Qué pasa y qué dice la norma? Que durante un proceso de contratación, que hay que leer la norma porque lo va a explicar algunos, dice, si tres mi IPIME manifiestan interés durante la parte precontractual del proceso, el proceso se cierra solo para los mi IPIME. Si no se llegan, si solamente se llegan dos manifestaciones, no las tres que me dice la norma, yo no lo puedo limitar a mi IPIME. Entonces, las mismas mi IPIME tienen que estar pendientes de manifestar interés y de que sean mínimo tres para que el sistema me cierre a mi IPIME. Es decir, que grandes empresas no van a poder participar en eso, sino que el proceso se cierra para que esas empresas participen activamente en el proceso. Entonces, si eres mi IPIME, en la configuración del registro hay que darle esa característica de que eres mi IPIME. Pero además, puedes participar también en las grandes. O sea, lo bueno de las mi IPIME es que puedes participar en las pequeñas, pero también en las grandes, ¿cierto? No te limita, es simplemente una condición de favorabilidad que trae la norma para los que están empezando con su empresa. Y por ejemplo, con las condiciones para presentar el proceso. Sí, está bien. Por este proceso, ¿cuál es el tipo de contratación no se puede participar? Eso depende del perfil que usted tenga con el empresa, ¿cierto? Usted puede participar en todas las modalidades, mínima cuantía, selección abreviada, visitación pública, hasta concurso de mérito, ¿cierto? De acuerdo, pues, a esas modalidades y a la capacidad que usted tenga, desde la experiencia, desde la parte financiera, desde las condiciones que está pidiendo la entidad, usted puede presentarse la que quiera, siempre que su empresa cumpla con esas condiciones jurídicas, financieras y técnicas. Por ejemplo, en una licitación pública puede que salga una obra para un puente, ¿cierto? Entonces, si su empresa trabaja en construcción, ha hecho obras, pero esta es una obra de gran magnitud, por ejemplo, digamos, de 10 mil millones de pesos, la entidad va a pedir que usted por lo menos demuestre que ha, es un ejemplo, que usted por lo menos demuestre que ha hecho anteriormente, durante la constitución de su empresa, una, dos o tres obras de esa misma magnitud, les van a pedir que cumplas con una partida, que cumplas con los códigos de Naciones Unidas y que el objeto esté relacionado con el objeto de esa licitación, es decir, la construcción de obras. Digamos, lo que me garantiza a mí que pueda participar es las condiciones que yo tenga como entero, pero el sistema público, la puntuación pública no limita de ninguna forma, simplemente es que cuentes con esas capacidades. Determinado por el RUP. Claro, el RUP en este caso es una parte de mayor importante para yo determinar, si de acuerdo a lo que yo tengo en el RUP, el pliego de condiciones que me está sacando la entidad, voy cumpliendo y voy chuneando, ay, cumplo, cumplo con los códigos, cumplo con la experiencia que me están solicitando, los indicadores financieros, estoy bien, entonces me presento la propuesta. ¿Manifestaciones? Ah, bueno, hay algo muy importante. Ahorita estamos hablando de manifestación de interés mil pinos, ¿cierto? Pero hay otra parte que es manifestación de interés para el proceso de selección a brevias. La alcaldía en particular solicita que ustedes tengan un presente que no solamente hay que manifestar interés en plataforma, ¿cierto? A uno se le abrió un botón que dice manifestar interés, uno simplemente le da clic. La alcaldía además de ese clic en plataformas de cocoso. Pide que esa manifestación sea también realizada en la página de la alcaldía. Si tienen cualquier duda, sale la unidad de ejercicio de proveedores para que ustedes miren cuál es el paso a paso, porque la alcaldía debe registrarse y debe generar una manifestación de interés. ¿Por qué? Porque si hay sorteo en menor partida, cuando hay más de 10 manifestantes interesados en participar de ese proceso, la alcaldía puede generar un sorteo, la norma dice. Si en menor partida hay más de 10 partícipes en la manifestación de interés, usted puede hacer un sorteo para que para elegir solo a 10, para que participen en ese proceso. Entonces es muy importante que manifiesten interés en las dos partes. Si tienen alguna duda, nosotros tenemos algo sobre la manifestación de interés en la parte. Listo. Hay una parte que está donde dice contratación. Por ahí vemos todo el tema de manifestación de interés. Y hay una parte donde los usuarios se registran. Es muy intuitivo. Ustedes van al módulo de contratación, ven el tema de registro para manifestación de interés, y se registran para que ustedes se sienten de que de que una vez salga una menor cantidad de interés, puedan acceder que una vez, porque ya tienen los usuarios con el diseño. Entonces háganlo antes. Es www.alcaldidademedlin.gov.medlin.gov. O en www.alcaldidademedlin.gov.medlin ingresan y ya buscan la sección de contratación. Que la empresa no tenga la experiencia. Pero usted no tiene ningún ingeniero que tenga la experiencia. ¿Qué pasa en esos pasos? O se presenta el ingeniero en nombre propio, persona natural, o se presenta la entidad. Porque, digamos usted, como persona jurídica, es usted el que se está presentando a la licitación, ¿cierto? Y por tanto, la entidad privada que se está presentando es quien debe contar con la experiencia, ¿cierto? Y ahora, si usted tiene un documento que le pueda aportar a esa experiencia de la licitación, y el ingeniero tiene mucho más, y juntos pueden hacer una unión temporal o un consorcio para participar en el proceso, o lo pueden hacer. Pero no tienes que hacer consorcio. Tienes que hacer las actas para un temporal o consorcio. Siempre que de acuerdo nos tengamos la unión de los dos le permitan participar en el proceso. ¿Listo? ¿Sin falta por firmar la asistencia? Ya le va a pasar. ¿Sin falta por firmar la asistencia? Si el compañerito la tiene, entonces ya se la... ¿Está bien? Bueno. No se vayan sin firmar la asistencia. Sí. La plataforma se cae y no hay forma de continuar participando en el proceso. ¿Qué se hace en ese caso? Número uno, recomendación. Presentemos la oferta un día antes, siempre que ya haya sustituido el tiempo de adentro. En ese momento la plataforma está muy estable. Hubo momentos de ese año, al inicio, o incluido un año pasado, que estuvo muy inestable porque todavía le estaban haciendo implementaciones. Ahora está muy estable. En el caso de que pasen, aparte de la recomendación que les damos, pero presentamos con oportunidad, ¿cierto? Y no esperemos hasta dos, media hora, 20 minutos. La idea es que las entidades públicas adoptan un protocolo de indisponibilidad. Si la plataforma certifica, o Colombia compra en este caso, certifica, si la plataforma está indisponible, las entidades deben aplicar un protocolo de indisponibilidad. Ese protocolo de indisponibilidad dice que ustedes deben generar un reporte de indisponibilidad a un correo electrónico que está registrado en los pregos de condiciones y que, en el caso de que esté indisponible, antes del cierre, las entidades deben reportar la presentación de su oferta a ese correo electrónico que se dispone en los pregos de condiciones solo si la plataforma está indisponible. Porque Colombia Junta adopta un protocolo. Entonces, ustedes deben reportar que está indisponible, enviar el soporte de indisponibilidad que nos encontramos en la página de Colombia Junta y remitir por ese mismo correo la propuesta para que no le queden por fuera, ¿cierto? Pero digamos, en ese momento, la plataforma está funcionando bien y la invitación es a que presentemos la oferta que era un día antes, ¿listo? Para que estemos con la oportunidad del proceso. ¿Quiere hacer una pregunta por acá? Los que hacen la pregunta, pueden, por favor, los que tengan acceso a código QR, tengan la aplicación para código QR, pueden acceder acá y pueden llenar más o menos una encuesta. Una encuesta que son 10 preguntitas que nos ayudan para mejorar cada día. Muchas gracias. Igual, también se nos enviamos al correo este link para que también nos hagan la encuesta. Buenos días. Quisiera tener claridad en algo. Usted habla de retirar una oferta cuando se presenta alguna venda, pero entonces quiero tener claro si es después de presentada, porque cuando uno crea la oferta que uno va publicando información que tiene ya en su base de datos y se presenta la agenda posterior a haber publicado en el documento, eso no tendría referencia en el momento de la creación de la oferta o es solo cuando se crea ya. Bueno, si te entiendo, es porque a medida que vas anexando cada documento, es lo que da es al interior del usuario de la empresa. Digamos, la propuesta integral como tal no se publica hasta que le dejo confirmar y enviarlo. ¿Cierto? Si está en el estado de edición y sale una venda, inmediatamente el sistema nos va a sacar un nuevo formulario para que lo acepte ahí. O sea, que ahí no tendría que retirarlo. Solamente la refiro cuando yo ya le he dado que ir a presentar, aceptar condiciones, presentarla. ¿Cierto? En ese momento sí la debo retirar. Pero si yo estoy editando, todavía no la he presentado, sino que yo estoy cargando los documentos, cargarlos no significa que alguien los vea ni que se publican, sino que eso queda ya cargado y en edición. Solo en mi perfil, en ese momento, simplemente la plataforma me notifica que hay una anexa y simplemente entro ahí a los formularios y él me va a habilitar. No ha dicho nada y lo que tengo que aplicar. Pero no hay ningún problema. Si no le has dado a ir a presentar, no te preocupes porque ya el sistema entiende que tú apenas le estás creando la oferta, la estás editando y no la has presentado. ¿Está bien? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya estoy escrita en el tema del chico 2, tengo presa, con pretensión, y considero que no tengo pues información para actualizar. ¿A cuánto puedo actualizar la información? ¿Puedo actualizar la información en el chico 2? ¿Puedo hacer presa? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando nosotros nos registramos, ¿cierto? Nosotros apuntamos unos documentos que constituyen el perfil de nuestra empresa para todas aquellas personas que quieran consultar si Julenita Saz ya está inscrita y van a ver el RUG, sus indicadores financieros. Pero además de eso, nos sirve a nosotros como entidad estatal para generar un estudio de mercado y mirar esos posibles proveedores que indicadores financieros tienen y poder establecer uno donde uno, un indicador en el cual ellos van a cumplir, ¿cierto? Y genera pluralidad de premios. ¿Qué pasa con el perfil que ustedes registran al inicio? Nosotros anualmente actualizamos la capacidad financiera de la entidad, ¿cierto? De acuerdo a la norma actividad, ¿cierto? Entonces esa capacidad financiera normalmente sí se actualiza, yo la puedo también actualizar en ese co- ¿Dónde lo hago? Donde les contaba ahorita que está el muñequito en la parte superior derecha, ahí me aparecen las configuraciones de la entidad, entro a la biblioteca de documentos, si ustedes la ven ahí inmediatamente en las opciones, retiro las que ya había cargado, ¿cierto? Los estados financieros que había reportado el año anterior y lo hago nuevamente, ¿cuándo lo hago? Abril, marzo, febrero, que sabemos que incluso eso puede ir en forma paralela con la renovación del registro único del proponente que lo tenemos que hacer máximo al 30 de abril, ¿cierto? Entonces en ese tiempo yo puedo realizar una actualización del perfil. ¿Qué pasa si yo no lo actualizo? No pasa nada respecto a los procesos en los que participo. Digamos, eso no me limita para participar en los procesos. Pero es bueno que lo tengamos en la actualidad y ya vamos muy bien. ¿Cuándo? Bueno, anteriormente el trabajo que no está bien si está que de bajar a menos de 10. Pero ahora más del 10% del grupo oficial que ha descartado y el que se va a dar el grupo oficial también. Entonces todavía se está ahí. No. Eso. Bueno, ¿qué pasa con todos los procesos? Ya. Sí, porque anteriormente el que se rebaja el 10% menos el grupo oficial ya está ahí y se va a dar bien. Tal vez se está ahí. No, no existe. ¿Qué pasa con la normatividad actual? La normatividad dice que las entidades podrán requerir a los proponentes cuando consideren que el precio ofertado es un precio artificialmente bajo. ¿Cierto? en los casos en los casos de que una empresa se baje 10, 5, 15, 20, si la entidad considera que ese precio que usted ofertó está por encima del 20, del 25%, por debajo, perdón, si considera la entidad que es artificialmente bajo, le va a decir empresa Curanito Saz, sírvase por favor soportar porque su oferta es obedece a un precio artificialmente bajo por debajo del presupuesto oficial de la entidad un 25%, te estoy diciendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes deben decir ah, miren, es que yo soy distribuidor de esta fábrica, esta fábrica yo tengo unos descuentos especiales que me permiten a mí bajarme al presupuesto, entonces usted empieza a soportar toda esa información a la entidad y la entidad dice listo, técnicamente cumple, le puedo adjudicar. Pero hay entidades que ni siquiera, pues hay empresas que ni siquiera requiriéndonos allegan la subsanación o la declaración del presupuesto oficial porque no tienen como justificar el precio. Simplemente en una subasta se emocionan y se bajan mucho y ya después no tienen como justificar el precio y eso es un desequilibrio económico para los contratistas pero también un problema posterior para la entidad por incurrir en adiciones. ¿Qué pasa con la alcaldía? Puede que ese ejemplo que les da el señor se vean otras entidades y es probable, pero la alcaldía mitiga que sucedan esas cosas. ¿Dónde? En las causales de rechazo. Si usted pasa un presupuesto oficial unitario, digamos que usted se bajó demasiado en un valor unitario, se le requiere también o si usted se lo pasa porque puede ser que usted se bajó en uno mucho pero en otro se pasó respecto al que nosotros habíamos proyectado. entonces ahí están las causales de rechazo que si usted sobrepasa ese valor se rechaza de entrada el valor unitario, se rechaza. Y si es muy bajo la entidad entra ya a verificar y a solicitar que justifique el precio artificialmente bajo. Pero digamos que eso no está... En la norma si se sube el 10 o se baja el 10 no está explícito. Por eso es que en la obra pública hay una audiencia donde se evalúan los APU y los precios unitarios. Eso lo pide la norma. Las licitaciones públicas deben ser en audiencia pública, se deben aperturar los sobres económicos, analizarlos, hacer una corrección aritmética y validar toda esa información delante de los proponentes y de todo para mirar si hay este tipo de inconsistencias y empezar a objetar o a rechazar si se rechazan y no cumplen o a objetar la propuesta que ese proponente presenta para poder efectuar el puntaje. Muchas gracias entonces. Cualquier duda estamos por acá con mucho gusto. Ustedes pueden acercar a la unidad de proveedores si tienen alguna duda. Hasta luego. No, el correo es el correo de gestión de proveedores es gestión.provedores gestión.provedores arroba medellín.gov.com gestión.provedores arroba medellín.gov.com Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido por haber dejado el miedo de venir por las marchas hasta el final yo creo que ya han pasado creo muchas gracias a todos la distancia que me falta por favor vienen acá y te comienzan de evidenciar la asistente y te comienzan